Hola, les voy a mostrar unas ideas bien lindas. Miren nada más que hermosura de pastel con quequitos, galletas, macarrones, una rebanada de pastel de colores, helados. Ay, miren hasta una popo. Pero bueno, todo esto se puede comer. Miren las paletas de colores y la imagen de mis pastelitos. Miren acá con donas, con quequitos. Esta mesita, bueno estas mesitas que son así como redondas, se andan usando mucho. Y miren acá la cortina de los sprinkles, confetis. O lo que sean, que se ven muy bonitos, de colores. Miren aquí la dona, quequitos. Globos. Ay, que hermoso pastel. La dona, y miren el pastel con donas. Muchos sprinkles. Paletas. Helados. Muchos globos. Ay, que bonito. Donas. Dona rosa, dona verde. Globos. Las letras. Miren que padre. Muchos postres. Miren aquí. El helado. Guau. Este es en la alberca. El pastel bien alto. Los vasos también en forma de, bueno, con las imágenes de dona. Miren los globos. Paletas gigantes. Guau. Puros dulces paletas. Miren el pastel. Vean. Como con caída. Dona. Miren aquí. La letra. Quequitos. Globos. Sprinkles. Pastel. Conos. Ay, que bonito todo. Miren, bien sencillo, pero bien bonito. Quequito. Con circulitos que se pueden comer de colores y una florecita arriba. Conos, paletas, caramelos. Ay, miren. El globo del algodón de azúcar. Tan bonito todo. Y la falda con tutu. Miren aquí. Miren aquí. Que hermoso. El pastel chorreado. Con muchos sprinkles de un añito. Estos son como si fueran unos helados. Unos conos. Pero son unos globos. Vean que hermoso. Como si fuera un carrito de helados. Miren que bonito. Hermoso. Las mesas redondas. En esta mesa de postres. Hermosa. Muy lindo. Muy lindo tonos pastel. Ay, que hermoso. Las palomitas. Son palomitas de caramelo, ¿no? Luego le pusieron dulcito. Pero aparte, miren. Las cajitas tonos pastel. Ay, que bonito. Todo de conos, de helados. Todo tan hermoso. Esto seguramente es el centro de mesa. Ay, miren. Que buena idea. Esto es para la pared. Dibujar un helado. Pero con globos. La cereza arriba. Un globito rojo. Ay, que padre idea. No, pues que padrísimo. Todas en donas. De chocolate. De sandía. Un flamingo por allá. Ay, que hermoso. Los sprinkles. O el confeti. ¿Qué serán? Es confeti, ¿no? En la pared. Y miren acá. Todo tan hermoso. Ay, yo quiero una. Miren. Esta es la bolsita. Que les van a entregar. A los invitados. Con dulces. Con juguetitos. Con cositas bonitas. Pero. Por lo que veo. Trae botones. Wow. Miren. Unos colgantes conos. Wow. Donas. Miren que hermoso. Donas. Donas. Donas de decoración y donas de comer. Y acá también de decoración. Ay, estos son para comer. Pero miren los colores. ¿Qué es? Esta cajita está a lo máximo. Imagínense. Ay, pero qué hermosa. Ah. Estos son para tomarte fotos con ellas. Como tu vaso de leche. Aquí para que le pongas algo. Lo que tú quieras. Lentes. Tu café. Tu donas. Yo la rosa. Aunque ya está mordida. La rosa. Aquí cada quien agarra. La que más quieres. Si te encanta el chocolate. Pues ya sabes. Miren qué hermosura. El flamingo. Los globos. Todo tan padrísimo. Miren qué bonito. Miren el flamingo con pastel, quequitos, postres. Todo tan bonito. Miren el flamingo este enorme. Mesas redondas. Mesas redondas. Quequitos flamingos. Miren el pastel. Guau. Espero les gusten mucho estas ideas.